Hola, muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de Assassin's Creed Black Flag Aquí estamos con los piratas de Edward que están cantando de nuevo Las mismas canciones de siempre, o sea, tampoco os habéis perdido nada Y vamos al punto de la próxima misión Menos vela, saltamos del viento Y el punto es Es aquí Soltar Timon No veo nada Isla de San Andrés Aquí está El azúcar y sus beneficios Si es el hijo bastardo de William Kidd Sigue siendo un chiquillo Pero ya es diez veces el diablo que fue su padre Se hace raro verte aquí, Kenway Con ese aspecto tan engalanado ¿Has robado el traje a algún petimetre de la Habana? No señor Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar Vienen de plantaciones cercanas Y las más de las veces paran a vender alguna caja Hoy vendrá un tipo Que podría hacerte obtener muchos beneficios Así que si quieres robar su plantación Te diré quién es Si quiero Venga, tanta ¿Quién es? Bueno, estas ahí están Bueno, están más quemados ya El sol El mismo Tiene docenas por estas islas Y le sobra el dinero Que bien Es la víctima ideal para un robo Su agente está por aquí Búscalo, síguelo Y te llevará hasta el botín Vale He visto que hay enemigos ahí, ¿eh? No me mola esto Esta es ese La marca de amarillo Eso es Todo es seguir Bueno, no estoy en zona restringida Así que supongo que no habrá problema Bueno El pobre hombre está aquí Está todo caído bajo Lo tienen ahí Machacado Así que lo poco a poco Lento Porque si no Llamo su atención No me veas Vaya gorra más chulo llevas, ¿eh, tío? Sombrerete Puedo tirar la malla esta encima al tío Aquí está gente Muy bien ordenada Gente aquí que está mirando Oh, no se entienda Lo siento Espérate El tío se está más mosqueado Venga Ahí Me ha visto Que te mire para atrás Si Si te ha detectado Vale, tío Pero que te mire detrás Todo el rato Es un poco Llega el timón del jackdow Y tengo 50 segundos Ya lo puedo dar prisa Vale, tío Ya no me va a ver Supongo Vamos, vamos, vamos Vamos Apriétale ahí He puesto el muro ese Para que llegue estratégicamente Pero es que me gusta lo complicado Me va el El ir al límite, ¿eh? Vale, esas terrasas las podemos quitar Tiene que enfadar al barco Pobre hombre ese Limpiando ahí Uh Vamos Sí Puede ser Hostia, hay un barco muy grande, tío Ahí ¿Nin qué es eso? Un avión de guerra Nivel 36 Guau Yo creo ese Ahí creo ese barco Mil reales Madre mía Vamos a coger ya uno de esos Oh, entramos en un área restringida Con el barco Zona restringida Las zonas restringidas son lugares En los que se supone Que no debes estar Los barcos te descubrirán Al instante Y te atacarán Cuando estres en su campo visual La, la, la Los campos visuales Son los amarillitos Lo deduzco Vamos No lo alegre Vamos Evito un enfrentamiento abierto Uy, eso va a estar jodido Eso va a estar complicado Y como sea el requisito De la pantalla Que no me vean Malo El sigilo no es lo mío Lo sabéis Siempre en los juegos Cuando piden sigilo Se me hacen complicados No sé Madre mía Como está Esto me está viendo 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 Y viene hacia mí Viene hacia mí Ay, ay, ay El enemigo se acerca Ha pasado de mí Se está llenando el círculo Deja los que estén solos Se está llenando el círculo Me ve Ya nada Me ha visto Tengo que pelear con ellos Sí Ya vienen hacia mí Y lo malo Es que van a alertar Al resto Donde quiere ir este tío Vamos Salgamos de estas aguas Es que ahora Para seguir al otro Va a ser complicadísimo ¿No? La vuelta atrás Me ha dejado escapar Ahora está viendo el otro Y el de adelante Me está viendo Si el de adelante me ve Se va a la visión Está complicado esto Oye, oye Me está atacando Esto está complicado Me están poniendo nerviosos Estos tíos Es que no paran de hablar Pero ¿Dónde quiere ir El inglés este? A ver ¿Dónde demonios quiere ir? Ese hombre trabaja Para la gente de Beckford ¿Los conoces? ¿Los Beckford Y su imperio azucarero? Sí Los Beckford Y los Drugs Nunca trabajé En sus plantaciones Pero conocía sus nombres Por cómo los maldecían Sus esclavos ¿Pero trabajaste En una plantación? Sí En una modesta Moliendo en la casa De calderas ¿La casa de calderas? ¿Qué hervían allí? ¿Agua u otra cosa? El jugo de la caña La elaboración del azúcar Es complicada Además de peligrosa Quizá por eso Sea tan grande ¿Cómo es? Trabajar día y noche En una plantación Bueno Transportar y cosechar La caña del azúcar Se pasa entre dos rodillos De metal Que extraen el jugo De la planta Después de obtener El jugo Llegaba el momento De hervir y separar El agua del azúcar Para ello usábamos Vasos de cobre Y deja que te diga una cosa Hervir azúcar Requiere un calor inverso Un roce con la piel Y se queda pegado Ayudando una orilla Dios Bueno pues Tras esta explicación De la obtención del azúcar Seguimos detrás Del barco de la gente A favor capitán Hay un hombre en el agua Capitán Agarraos Que suba Y si ponga las órdenes Vale es aquí Fondea el yactar Muy bien Pues aquí nos quedamos nosotros Y mejor a pata Que en barco Lo prefiero la verdad Atracar Venga Ya sabía lo que tenéis que hacer Yo voy tirando El capitán está en remojo Eh 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 Tío que me meten el barco encima Ojito eh Bueno Que ya me están poniendo objetivos aquí Tengo que llegar allí Antes de 50 segundos Ya empezamos corriendo Cuando habrá un assassins Que sea el tío todo tranquilo Que pueda ir en calma y demás Zona restringida Me piden tiempo Vamos a pasarlo Un poquito mal Para llegar allí O no Bueno Si no me cruzo con ninguno Vaya Aquí no hay salto de fe ni nada Y me Venga Ahí estamos Bueno Tuve que seguirlo Escuchar la conversación Eso ya lo veremos Porque esta tarde Debéis doblar la guardia ¿Doblarla señor? ¿Para qué? Creo que se ha La pierdo Piratas Si mis ojos no me engañan Aunque el barco Era demasiado grande Para esos granujas Desde luego No son esclavistas No con un barco De ese tamaño En cualquier caso Dobla la guardia Y mantén los malditos ojos Bien abiertos Que mendidión Para que no se entienda Eso ahí está No me has visto tío No 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 me has visto Me preocupa que sale El círculo amarillo Para arriba Que no es ese Ahí hay uno Que está un poco borracho ¿No? Está atajado del todo ¿Cómo vas a dar la alarma Si estás como una cuba Y apenas consigues Mantenerte en pie? Perdón señor Me encuentro bien Y si veo algo raro Por ahí Daré la alarma De inmediato Te estoy silbando Lo prometo Vente Tú no Mira el otro que se venga Ven ven Ah tía Te voy a hacer un favor Está muy mal Así que Entra en un sueño profundo Quiero hablar con la persona Que esté al mando He dicho que quiero Entrar al almacén Perros ¿Quién de vosotros Tiene la llave del almacén? Encuentra el portador De la llave No hay nadie sobrio Haced el favor De traerme la llave La llave Maldita sea Traedme la llave ¿Por qué? ¿Por qué suena la campana? No Han visto el cuerpo Claro Han visto el cuerpo El de la campana Y ya están tocando la campana Este se va Ya que no tiene la llave No Yo no estoy No me lo estoy No Esta que viene este hombre No voy a hacer daño A vosotros Venga Tampoco Tienen la llave Hay uno aquí arriba Puede ser que sea el portador Bueno Alguien está Pendiente La amarilla Aquí Bueno Vamos por aquí arriba Campana Sobre campana Y tú por abajo No te quedas Bueno Ahí Tomando el sol Ahí no te va a ver nadie nunca Ese es el de la llave Bueno Pues ese me estorba Así Voy a hacerle un salto Si puedo Si me sale bien Desde aquí Aunque me ha visto el tío Me va a disparar Ah madre Lo trajo Venga aquí Tú y yo Solos Venga Sé un hombre Ya está No ha durado nada Pobre Bueno Bueno venga Tío es que me has visto entrar Va a ser tan útil Dame la llave Que voy a saquear de todo el almacén Ahí está todavía el El agente Bueno Lo voy a saquear del almacén Y ese tío Ni el caso Va 20 de madera 35 de metal 35 de ropa 20 de ron Y no sé qué más Me queda alguna cosa Eso sí Nos llevamos todo Nos llevamos todo Y el Dos tíos nos han empanado ¿Sale la campana de la arma? No Evito el frente Tampoco O sea Yo ya saco Y Y eso de las campanas ¿Para qué? Aquí no No hacía falta Un cofre Álvete Cofre Saquear Eso es 311 reales Y balas Isla del gato Uno de cinco cofres Bueno ¿Y ahora qué? ¿A dónde? ¿Dónde me mandáis? Jibara Fácil Neutera Fácil Vale Me marqué en el objetivo Vamos al barco No, 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 no No, 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 no El barco no está para allí El barco está aquí Eso es otra isla Otro Otra ciudad Otro Otro lugar, vamos Dentro de esta isla La isla del gato Así que vamos a por nuestro jackdown Como se diga Y vamos a hacernos a la mar Como buenos piratas ¿Qué pasa, chavales? Yo también me alegro Vámonos de aquí Que esto está en rojo Y no me mola nada Me voy a dar Muy alazo Bien Vamos directos con Palad y plenad Vela El jode La 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 Desplegad El juanete mayor Weetful day Weetful day Weetful day We get our day Nothing in a galley Nothing in a hole Skipper's landing With a bag of gold No se sabe que distancia está el objetivo, pero allá vamos. Bueno, he cortado el trayecto un poco. Está demasiado largo, y largo, y largo. Y se sigue haciendo largo. Pero bueno, ya estamos a puntito de llegar a algún lugar que nos marca el mapa. Ahí está, al lado de la palmerita, una isla paradisíaca. Frena, frena. Y a ver qué tengo que hacer aquí. ¿Dónde, dónde? Nos tendré que saltar aquí a esta isla. Laguna asalada. Vamos al agua. Y sí, vale. No me había equivocado. Y luego estoy en otro punto, por detrás de la isla. Vale. Vale, eso no es piratejos. Voy a por la atalaya esta. La atalaya es un tronco. Vamos, no te caigas. Eduard. Poco a poco, eso es. Sincronizamos. Bonita rama. Aunque con el peso podrías irte... Bueno, es que es en agua, ¿verdad? Poco. Salto de fe. Solo tiene esta atalaya, esta isla. Bueno, esta laguna. Vamos a la misión. La mejor defensa. Es un buen ataque. ¿No? ¿Será eso? Por nuestra república pirata, muchachos. Somos prósperos y libres. Y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores. Casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau. No son pocos. Sí. Pero carecemos de buenas defensas. Si el rey atacara la ciudad, nos aplastaría. Entonces busquemos el observatorio. Si hace lo que dicen esos templarios, serémos invencibles. Eso es favorchicha, tío. Déjate ya de cumplinas, Kenway. Es una historia para críos. Me refiero a una buena defensa. Robar un galeón, desplazar todos los cañones a un lado. Sería un buen adorno para uno de nuestros puertos. Sabes que no será nada fácil robar un galeón español. ¿Alguno en mente? Pues sí, señor. Y os lo enseñaré. Es un buen mastodonte. Grande y lento. Bueno, pues ha antojado el galeón. Ya veremos cómo lo... Lo pillamos porque con los barquitos que tenemos nosotros al frente de un galeón no... Localiza el arca... Del maestro. Se lo quitaste a los españoles, ¿no? Sí. En medio de un huracán. Justo antes de que la flota de indias chocara contra la costa. ¿La carga a bordo era tan abundante como dicen? Mil veces más. Calculo que se hundiría el equivalente a un millón de libras. ¡El diablo adora los huracanes! Puede que algún día me sumerja por ahí. A ver qué saco. Bucear sería un buen cambio para nosotros. Se acabaría el tener que ejercer la violencia contra los mercantes. ¡Vaya! Demasiado blando para venir de un pirata. Pero resulta que... Estoy de acuerdo. Reservaremos los sables para los soldados. Y los que se pongan en nuestro camino. Bueno, pues ahí lo tenemos. A 1.400 metros. El objetivo. El arca del maestro. ¿Ese se llama así el galeón? O vamos a otro lugar. Bueno. Estamos haciendo ahí de... ¡Amarrad un poco las velas! ¡Dame velocidad! De transportista. Porque hay otra cosa que no lo estás haciendo. Edward está recibiendo órdenes todo el rato de otros piratas. Y este que viene a hacer. ¡Oh! Que me pilla, que me pilla, que me pilla. Esa ola. ¡Tápame! No, este me ve a la fuerza. Le voy a tener que... Que decir algo. ¿Algo sabe en mí? Le tiro yo un petardazo y me quedo. Ah, está. ¡Ese es el galeón! Vamos a ver que tiene. ¡Fuego! ¡Agarraos, impacto! ¡El ángulo ha equivocado! ¡Agarraos, impacto! Saqueamos. Madera. Ah, no tenía nada. ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! Venga, vamos por allí. Edward. No te entretengas. Bueno, por aquí tiene que estar el objetivo. Cañonera. Eso no es. Pero, mira, me da enfrentarme a un galeón ahora mismo. A ver como me lo tengo. No va a durar nada. No va a mirar tras una cascada. No os preocupéis, muchachos. Yo me encargo. Sí, tú lo haces todo, Edward. Tú tranquilo. ¡Cielo oscuro y mar brava! Ahí está. No vive de guerra. Nivel 60. ¿Qué dices, tío? ¿Es eso que tengo que pillar? Sigue al barco. Estamos locos, ¿no? Nivel 60. Si a él venía del 35 me pareció grande. Es el nivel 60. Es un monstruo, mira lo grande que es. Sí. En un enfrentamiento no duraríamos mucho. ¿Has oído eso, Kenway? Mantén la distancia y atacaremos cuando la suerte nos sonría. Probablemente durante la noche. Sí, sería lo mejor. Pues prefiero meterme ahí andando de... ¡Luchar barco contra barco! ¡Luchar esas velas! Y encima va a haber olas gigantesito, ya verás. Va a ser... Agobiante. Se me está escapando un poco, ¿no? Venga, apriétale. Este no se escapa. Es lento, sí. Lo menos que es lento. Vamos. Ni me han visto. Qué bueno soy. Para nada, ¿eh? Me he conseguido lo bueno. Es una coña. Evidentemente. Bueno, pues aquí lo voy a tener complicado porque hay dos barcos enfrente. Junto por el navío. Y como me vea uno de esos. El navío va a venir a por mí. De noche y cada vez veo más claridad. Esto va a ser eterno. Se está viendo. Por el radio de visión tan amplio que tiene. Y a ver... Podéis ver en el radar de la izquierda, inferior a la izquierda. Cómo estaba en ese momento. Se está haciendo largo esto, ¿eh? Se está haciendo muy largo la persecución al barco. Y a ver cómo acaba esto. ¿Qué hacemos con el galeón? Si lo conseguimos. Hombre, si lo conseguimos me gustaría quedármelo yo, claro. Me ha ido a Arkaneway. No, eso lo lleve el otro. Ahí. Le echenlo que el otro. Si no coge a su barco, se va con la barca ahí. ¿No? Bueno, pues ahí viene uno a la izquierda. Ojo, ha desaparecido el radar. Bueno, pues ahí otro pirata que está atacando al galeón. Área de mortero. Al ser atacado con fuego de mortero, el área de daño se representa con un círculo en el agua. Los círculos amarillos anuncian un disparo en el camino. Evítalos si vuelven rojos. Es que te va a dar. Vamos, es que te va a dar fino. Bueno, pues ahí están los círculos amarillos. Y no voy a acercarme a ellos. Hay que esquivarlos. Vaya, el galeón está disparando a todo lo que se mueve ya. Evita el fuego del mortero. Y ojo, ojo. Oh, vaya línea me ha cruzado ahí. Venga. Con esta vista andamos mejor. Pero, a ver, ¿cómo consigo yo acercarme a ese? Los barcos otros, los piratas de la Honduranada. Ya no sale ni el punto azul en el mapa. Ya viene por mí. Un de los barcos españoles. Barcos hundidos, 0 de 8. Venga, vamos, vamos. Apura, Kenway. Te hemos tirado por ellos. No hay mucho más tiempo. Pues venga, estamos muy lejos de ellos todavía. Podéis parar. Ahora. Venga, 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 venga. Eso es, eso es. Ahí está el primero. Saqueamos. Evidentemente. Vamos a dejar ahí la mercancía en el suelo. Bueno, el suelo en el agua. Me están dando, me están dando. Venga, vamos, Kenway. Golpeamos otro. Venga, vamos. Toma ahí. Un de un barco con una embestida. Reto a Stergo completado. Venga, ahí ya llevamos tres. Y tanto caísimos esos. Pues tanto caísimos todos. Bueno, aquel que está completo. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Ese está a punto. Vamos, Kenway. Venga, venga, venga. Siete. Y. Venga, vamos, tío. Que viene, que viene de frente. Ocho. Ocho. Ahí están hundidos los ocho barcos españoles. ¿Y qué pasa con el Galeón? A ver. Cuéntame, tío. ¿Qué planes tienes? Se dirige a esa isla. Conozco ese sitio. Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse. ¿Ducasse, el templario? El mismo. No sabía que tuviera un título. El de La Habana. Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana. Podría preguntarse quién lo dirige ahora. No me arriesgaré. Y yo no quiero perder ese Galeón. Meditemos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, este capítulo. Ha sido un capítulo muy largo. Misión completada. Recuerdos 6. La mejor defensa. Dejadís like, suscribiros. Y os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!